Confianza en el cambio. Jóvenes nacionalistas de Canarias, estamos llevando a cabo una serie de campañas de compromiso con nuestro entorno, de respeto hacia el medio ambiente y de cuidado en general de Canarias. Nos hemos puesto el reto de ser un ejemplo para todos los jóvenes de esta tierra, que a través de nuestras acciones podamos contribuir a concienciar a las generaciones venideras de que el cambio es posible. Luchar contra la lacra del siglo XXI, el plástico que inunda nuestros montes, nuestras playas, potenciar, como no, las energías renovables y mirar hacia el futuro con confianza. Debemos dejar de ser políticos, seductores de masas, de medios de comunicación, de prensa, de redes sociales y pasar a ser políticos educadores, que a través de nuestro compromiso crear conciencias colectivas de respeto hacia el medio y hacia el entorno. Confianza en el cambio.